entonces voy a hacer un repaso de la clase pasada para los que no saben estamos viendo este libro no sé si me veo, déjenme ver, sí este libro, ese libro se trata de una introducción a lo que es la doctrina cristiana, es como teologías sistemáticas para gente que está empezando eso, entonces la semana pasada, no perdón hace 15 días o la última clase empezamos lo que es una nueva doctrina que se trata sobre la humanidad y el pecado y estamos viendo una sección que se trata de la naturaleza, la naturaleza humana esencial, entonces vimos un poco sobre en sí como, bueno empezamos de una pequeña introducción sobre ese tema y luego vimos y entramos en otro subtema que se trata de la humanidad en relación con dios y en este subtema o subtema vimos cómo fue el origen de la vida, cómo es el origen de la humanidad, vimos algunas posturas sobre qué piensan sobre esto las personas o algunas posturas como el evolucionismo, el creacionismo directo, el creacionismo progresivo, la evolución teísta, dimos muchos puntos sobre esto y terminamos con el tema de la imagen de dios y hablamos cómo mucha gente piensa sobre la imagen de dios o varias cosas para pensar a ella de cómo hubo varias formas de enfocarse y cosas así, entonces sé que no he subido la clase pasada, no he tenido tiempo pero voy a ver si esta semana que viene subo de hecho estas dos clases que estoy haciendo, entonces si no ahí hay una lista en, recuerda que estas transmisiones quedan ocultas y la única manera de volver a ver, perdón, es yéndose a la lista de reproducción de transmisiones pasadas, entonces si usted no ha visto la clase pasada le recomiendo o esperarse a que yo suba a la clase o pueden irse a la transmisión que hice, ok, entonces para el día de hoy vamos a continuar con la parte 2 de lo que es la naturaleza humana esencial, entonces hoy vamos a ver el subtítulo de esta clase y vamos a ver varias de cómo se relaciona la humanidad con cada cosa y en este caso vamos a ver la naturaleza, bueno con relación, la humanidad con relación a sí misma, o sea la naturaleza de la humanidad, entonces empezamos, la biblia distingue varios aspectos en la naturaleza del ser humano, el espíritu y pueden ver que cuando dice ep es hebreo y cuando dice ger es griego, esas son las formas de decir cada concepto, el alma, el cuerpo solo sale en el nuevo testamento como soma, la carne y también hay referencias especialmente en el nativo testamento a algunos órganos como es el hígado y las entrañas que están particularmente asociados con ciertas emociones humanas, en las escrituras el corazón se refiere generalmente a la persona completa entendida desde el punto de vista de su centro de gobierno, o sea la persona esencial, más que lo que es la naturaleza emocional que normalmente usamos en nuestro lenguaje en estos momentos entonces hay tres asuntos teológicos que vamos a considerar, el primero somos, es una dicotomía o es una tricotomía, se ha discutido sobre si la persona humana se compone de cuerpo y alma o sea dicotomía o de cuerpo, alma y espíritu que es la tricotomía y luego otra audición que vamos a hablar más de eso los dicotomistas apelan al hecho de que los términos alma y espíritu son intercambiables en las escrituras ahí están todas las referencias que pueden ver, más adelante vamos a ver todos los pasajes bíblicos perdón, me están saliendo todos los interruptos en este momento así que morir es salirsele el alma, como dice en Génesis y encomendar el espíritu, como en esos versículos a los muertos se les llama tanto espíritus, como dicen hebreos como almas, como dicen en Apocalipsis los tricotomistas ponen particular énfasis en Hebreos 4.12 y Primera Tesalonicense 5.23 sin embargo, como dice el autor de este libro, ninguno de los dos versículos es concluyente por ejemplo, Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del alma del espíritu es decir, más que hacer esa diferencia, lo que quiere decir es que la palabra pone a la persona al descubierto desde cualquier ángulo que se le considere puede referenciarse al versículo 23 recuerden que cuando ven CF o una S a la par de los versículos o doble S, bueno CF se refiere a que se referencien a otro versículo una S significa siguiente y doble S significa siguientes en plural Primera Tesalonicense 5.23 declara el poder de Dios para santificar a la persona completa algunos, incluso Juan Wesley o Jones Wesley han postulado que la persona humana es una dicotomía antes de la regeneración y una tricotomía después de esta pero es dudoso que el nuevo nacimiento imparte un nuevo elemento en nuestras personas esta posición puede estimular el corolario corolario, perdón, de que el tercer elemento que hay en la naturaleza del ser creyente es Dios, el Espíritu Santo mismo teológicamente es una idea precaria ya que implica la afirmación casi blasfema de que poseemos a Dios como parte nuestra pastoralmente es peligrosa ya que el individuo puede afirmar sobre esta base que las emanaciones de su espíritu de su espíritu son emanaciones del espíritu de Dios y así prescindir de las reprensiones necesarias de las escrituras y de la iglesia entonces si no es, si, qué pasa, si bueno, cuál era la tercera opción que dije si no es dicotomía, ni tricotomía, entonces qué es bueno, hay una tercera opción también disponible que se llama la unidad de la persona o la unicidad, no sé no sé cómo le pondrían el nombre, la verdad porque suena más como lo que los tomistas piensan como la simplicidad divina pero más bien la simplicidad humana o algo así o los unicitarios también en la persona no sé cómo le llamarán supuestamente el autor y esto voy a decir que es precisamente lo que el autor piensa que el asunto este de dicotomía y tricotomía se ha abandonado y reemplazado por un énfasis en la unidad de la persona bueno, yo no me convence mucho la verdad sinceramente ya mi posición creo que va más inclinada lo que es la dicotomía según las escrituras dice el autor yo no consto de partes ya sean dos o tres sino que soy una unidad psicosomática los términos que usa la biblia ya sean cuerpo, alma, espíritu, corazón o mente son sencillamente diferentes maneras de mirar a la persona es significativo que las palabras traducidas por alma aunque a veces se hacen referencias a ellas para distinguirlas ahí pueden ver también las como se dice aunque a veces se hacen referencias a ellas para distinguirlas del cuerpo generalmente se refieren a la persona total como están todos esos versículos y cuando vean esos versículos verán que no se habla de la persona total en sí sino que cuando van en el hebreo o en el griego esos versículos la palabra que se usa para alma se usan ahí aunque traducidos se usan como para una persona o personas o el pueblo o cosas así para que no se no se como piensen que mira estos versículos no me están diciendo nada continuando esta unidad bíblica se ve con mayor claridad cuando se compara con el pensamiento griego Platón veía a la persona humana como dos partes separadas el cuerpo y el alma al morir el alma quedaba en libertad la chispa de vida divina del hombre pasaba de su vida sombría en la presión del cuerpo al mundo real más allá de la disolución física por contraste la visión hebrea de la vida más allá de la muerte y la resurrección del cuerpo podemos entrar a la vida verdadera solo como seres corpóreos entonces de nuevo yo la verdad no me inclino más a la dicotomía porque yo creo que es lo que mayormente se responde para cuestiones filosóficas por ejemplo el dualismo o cosas así y creo que incluso los filósofos teólogos se inclina más inclina más a también a lo que de que somos bipartitos bipartitos verdad y hasta el mismo autor de este libro aunque parece ser que va más inclinado a la unidad presenta ya vamos a ver como y como como dificultades a este pensamiento que las veo muy serias y él les ve como porque ahí están pero vamos a ver cuáles van a ser pero antes vamos a continuar dice sin embargo conviene hacer otras observaciones primero aunque nuestra vida real es corpórea esto no implica que el cuerpo sea absolutamente esencial a nuestra autoexpresión el nuevo testamento y jesús en particular conciben una vida para el hombre ajena a su cuerpo esto tiene importantes consecuencias para el estado intermedio de los creyentes entre su muerte física y el y el retorno de cristo cuando recibirán su cuerpo resucitado o sea aquí están los problemas que o sea si somos una unidad o sea me parece que este es un problema grave ¿verdad? o sea cuando estamos esperando a Dios siendo creyentes di que somos cuerpo o alma o somos las dos al mismo tiempo ¿qué? o sea no se entiende este concepto cuando es en la unidad de la o esta unicidad digamos no sé cómo llamarle y así que ¿dónde me quedé? creo que sin embargo este estado incorpóreo no lo ideal la meta cabal y correcta para los creyentes se alcanza al regreso de cristo y dice él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso número 2 nuestra meta final radica en nuestra relación con Dios en un nivel moral y espiritual aunque esta relación tiene importancia para nuestra vida en todos sus niveles incluso el corporal y el social y también posee una promesa para la renovación definitiva de toda nuestra existencia estas dimensiones no son de la esencia de la relación por eso la regeneración no incluye necesariamente consecuencia alguna para nuestros cuerpos en el presente como tampoco para nuestro rango social o político entonces vamos a una siguiente cuestión que es el origen del alma los debates tradicionales han explorado cómo y en qué punto del proceso del nacimiento entra el alma al ser o perdón entra el alma al ser este tema ha vuelto a surgir en el debate del aborto se han definido tres posiciones distintas o al menos creo que esto me imagino que puede haber más pero estas son las que el libro ejemplifica primero se lía la preexistencia algunos autores han sostenido que el alma existe aún antes del momento de la concepción orígenes enseñó algo como esto y aparece en la oda de la inmortalidad de Wardsworth no sé cómo se pronuncia eso esta teoría altamente fantástica no tiene base bíblica dice dos que sería el creacionismo los creacionistas afirman que Dios crea directamente el alma de cada individuo en algún punto del proceso de nacimiento los textos que se presentan en favor de este día no son concluyentes obviamente recuerden que todo lo que digo aquí estoy copiando lo del libro verdad no es necesariamente lo que yo pienso y tres y para los que han estado conmigo desde hace un montón sobre la serie el problema del mal y sabrán que esta es la que yo sostengo que es el traducionismo este tercer punto de vista enseña que el alma se hereda de los pregenitores humanos junto con el cuerpo sin que haya ningún acto perdón sin que haya ningún acto creador de almas adicionantes de parte de Dios en apoyo de este planteamiento se citan Génesis 2 21 Hechos 17 26 Hebreos 7 9 18 y la enseñanza bíblica acerca de la solidaridad de la especie humana en el pecado también hablo mucho de esto de una serie del problema del mal entonces no me acuerdo la verdad cuál yo creo que sería como la tercera o segunda clase por ahí la segunda o tercera clase del problema del mal creo que hablo sobre eso así que estas tres posiciones tradicionales son fundamentadas sobre el supuesto de la distinción fundamental entre el alma y el cuerpo así que obviamente no parece que vaya muy bien con lo que es esa omnicidad hoy en día el conocimiento más grande del sentido de la unidad de la persona humana encontrada en la biblia ha reducido la intensidad del debate dice el autor puesto que el alma y el cuerpo se ven más como maneras diferentes de referirse a la persona humana esencial sin embargo continúa cierto sentido de distinción sigue siendo apropiado de nuevo aunque el autor parece que quiera la unidad o sea siempre remarca que hay como hay que diferenciarlo o no sé no sé lo que piensa el autor la verdad la referencia por ejemplo él dice la referencia de Jesús a que matar el cuerpo es distinto de matar el alma también significado significante al dar sentido a la esperanza del cristiano que se haya en el estado intermedio antes del don de la resurrección del cuerpo cuando regrese el señor ya continuando con el siguiente subtema o subsubtema sería la humanidad con relación a su prójimo un animal social antes de la caída Dios declaró no es bueno que el hombre esté solo a Eva se le trajo a Adán como complemento y compañera humana en consecuencia desde el comienzo como dice Calvino el hombre fue creado como ser social esto bien puede reflejar la propia naturaleza de Dios la divina sociedad eterna de la trinidad esta perspectiva se mantiene a lo largo de toda la biblia toda la historia de las escrituras gira alrededor de una nación o sea Israel y de una comunidad o sea la iglesia aunque la dimensión individual es decisiva en todo sentido la visión básica de Génesis 2 18 se apoya y llega a su clímax en la santa ciudad la nueva Jerusalén al retorno de Cristo como dice Apocalipsis 21 la pregunta de Caín que dice ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? recibe un sí rotundo en las escrituras no estamos solos ni siquiera fuimos destinados para estar solos fuimos hechos por medio de nuestro prójimo humano con él y para él hombre y mujer además de firmar que la esencia de la vida humana bajo el mandato de Dios es corporativa la relación de edad y Eva expresa la conveniencia divina de la diferencia de género la humanidad como la criatura de Dios existe en la distinción y vida en común de masculino y femenino el reconocimiento de esto y la exploración de sus implicaciones nos lleva a lo que algunos observadores consideran el tema antropológico de nuestro tiempo luego de muchos largos siglos durante los cuales la suposición de la superioridad masculina había seguido mayormente disputable y la dominación del varón y la explotación de la mujer había sido aceptada como norma prácticamente toda sociedad conocida nuestro pedriodo ha sido testigo de un despertar sin precedente de la autoconciencia femenina juntamente con la voluntad de no permitir que las antiguas inequidades y explotaciones continúen yo sé que muchas veces en el cristianismo especialmente en latinoamérica está esa cuestión de que si una persona habla sobre la mujer y dice ya es progre como el cuda cada vez que hay una película y ponen una mujer o ponen una persona negra racialmente y ya dice ya es progre ya esa película va a estar mala pero es que han dicho o se ha dicho tantas veces esta cuestión o se nos ha impregnado tanto esta cuestión que a veces dejamos de lado como el cristianismo ha ayudado a incluir a la mujer a la sociedad de una manera sana y como se debería de hacer entonces siempre ahora cuando estaba leyendo y haciendo este script si me pasaba eso fijo alguien va a decir no es que ya dale ya es progre y toda la cosa cuando en realidad lo que o sea si se necesita la mujer que sea igual a nosotros y por eso voy a continuar para hablar más de esto el surgimiento del feminismo ha tenido muchos impulsos que han contribuido a ello y se ha desarrollado dramáticamente desde la segunda guerra mundial su impacto en el tercer mundo es todavía irregular pero en la sociedad occidental su efecto ha sido revolucionario hoy en día las mujeres como nunca antes en la larga historia humana están demandando ocupar su lugar correcto como socias completas e iguales y en el caso del feminismo radical que eso es otra cosa en algunos sentidos superiores del varón en la comunidad humana aunque varía el grado en el cual se ha logrado el feminismo ha impactado todos los sectores de la vida incluyendo la iglesia de una buena manera obviamente los cristianos no pueden sino sentirse agradecidos por la afirmación de la dignidad e igualdad verdaderas que el movimiento feminista ha representado así como con la llamada al arrepentimiento a actitudes y prácticas jerárquicas y explotadoras y obviamente los que conocen la historia del cristianismo sabrán lo malo que se ve en las mujeres que no tienen casi que voto que se van a opinar se necesitan dos de ellas para contar como una sola opinión cosas así sin embargo algunas de sus expresiones más radicales claramente tuvieron efectos menos optimistas optimistas tal como en algunos casos el debilitamiento el compromiso con el matrimonio y la familia el reforzamiento de la posición en favor del aborto y la opción del antiguo culto a dioses a ídolos o cualquier cosa de las estrellas de las piedritas ahí para que para que me me agarre un buen buena vibra verdad vibra ahí pero bueno cristianos que aman la biblia siguen debatiendo las cuestiones planteadas por este movimiento como siempre la pregunta crítica es ¿qué enseña la biblia? quizás no nos sorprende que al reunir el material bíblico las discusiones no llegan a una conclusión simple sin embargo necesariamente es donde tenemos que comenzar en términos generales podemos distinguir dos puntos en los que dicen las escrituras acerca de la relación entre el hombre y la mujer el primero sería que la mujer y el hombre son esencialmente y en forma irreductible iguales en cuanto a dignidad valor y rango para Adán Eva es hueso de mis huesos y carne de mi carne esta igualdad no es simplemente biológica porque su hacedor la describe como ayuda adecuada para él lo que significa igual y adecuada para él la mujer como dice este nombre no sé cómo se pronuncia del no sé la verdad la mujer es un ser colaborador en quien apenas la ve el varón el varón se reconoce a sí mismo no hay ninguna insinuación de inferioridad la mujer no es la esclava ni la subordinada subordinada del hombre sino que está en toda su integridad a su lado ante Dios en la Biblia su etnidad intrínseca se percibe con más claridad en los evangelios Jesús confirió igualdad distintivamente a las mujeres con quienes se encontraba y a las que ministraba lo que es una de las características más sorprendentes y revolucionarias de su ministerio y pueden ver todos los versículos la afirmación más clara de esta igualdad está en Gálatas 3 28 que es Cristo no hay hombre ni mujer de hecho hoy en la predica los que fueron a sus iglesias hoy en mi iglesia aprendí algo nuevo es que cuando se menciona bueno cuando Priscila y Aquila fueron a ayudar a Apolos a saber más sobre el evangelio es raro ver que en las escrituras se presente primero el nombre de una mujer que un hombre o sea siempre se dice Priscila y Aquila aunque Aquila parece nombre de mujer verdad pero es nombre de hombre pero es interesante porque quiere decir que si se dice primero el nombre de la mujer es porque ella tiene un rol más grande que el de su esposo quiere decir que ella tenía un liderazgo grande en lo que es en la iglesia de Cristo entonces eso lo aprendió en el culto de hoy entonces fue muy interesante segundo punto continuando con eso el hombre y la mujer son complementarios en algunos aspectos el uno con el otro esto se expresa fundamentalmente por medio de los papeles diferentes aunque complementarios al producir al hijo que encarna su unión como dice Génesis 3 16 en Efesios Pablo ve una relación complementaria expresada en el matrimonio cristiano donde ambos cónyuges tienen la obligación de cierto liderazgo en sumisión y amor aunque dentro de los parámetros de una sumisión mutua y un amor mutuo el cual es fundamental en la relación previa y continua como miembros juntos del cuerpo de Cristo en varios lugares hay referencia al mando de la cabeza o que el hombre de la cabeza o algo así como dicen todos esos versículos aquí se discute el significado exacto de lo que es cabeza y se cuestiona por varios motivos el sentido más antiguo que es lo que la mayoría por lo menos creen que es como tener autoridad sobre la mujer en este caso pero comienzo fuente o preeminencia en el sentido de que de uno a quien se debe de uno a quien se debe respeto son ofrecidos como traducciones alternativas a lo que es la cabeza la cabeza del hogar así que sigue mucho debate alrededor de la aplicación de estos pasajes a la vida de la iglesia los cuales también figuran en algunos otros textos del nuevo testamento en esta coyuntura podemos notar que al vincular el amor complementario entre los cónyuges al de cristo y su iglesia paulo lleva todo el asunto de la relación entre el hombre y la mujer en cristo a un plano esplendoroso la relación adecuada ordenada para el esposo y la esposa cristiana representa débil pero genuinamente el pacto eterno de dios con su pueblo no se puede concebir ninguna dignidad más alta para esta relación algunos incluso afirman que la relación de varón y mujer es la forma normativa de vida humana es decir la especie humana sería igual a la o sea la especie humana sería igual a hombre más mujer aquí tenemos una profunda verdad como dice génesis 2 del 20 al 25 con importantes consecuencias para nuestra realización social así como la conveniencia fundamental de matrimonio heterosexual sin embargo no debemos inferir para los heterones que los solteros siguen quedan excluidos de la verdadera humanidad jesús el hombre normativo no era casado y el nuevo testamento no considera ninguna parte el casamiento como esencial para una vida cristiana plena así que ahí está para los los pruebas ahí tienen que cristo es lo único que es lo único que puede saciarnos de todo bueno ya continuando creo me salte una creo que me salte una diapositiva no me acuerdo la verdad bueno continuando el siguiente punto sería la humanidad con relación al orden creado aquí le va a gustar Otaro este punto aquí mencionamos otra de las preocupaciones sociopolíticas más importantes de nuestro periodo como nunca antes en la historia los humanos hoy en día están conscientes de su medio ambiente natural y se hallan comprometidos con su protección y su preservación no es difícil encontrar el por qué la continuación de la vida de nuestra especie está en tele de juicio a menos que podamos dar marcha atrás en las tendencias de destrucción ambiental que han prevalecido durante los últimos siglos este planeta simplemente dejará de ser un hogar viable para la humanidad hay tres factores que contribuyen principalmente a la crisis actual el crecimiento de la población el agotamiento de recursos y la tecnología galopante obviamente esto es como muy básico verdad al principio de su relato en cuanto a la vida humana la biblia llama la atención sobre nuestra relación con el orden natural pueden verlo de sus versículos el ser humano está ubicado en un jardín rodeado por las otras especies no obstante dios permanece como señor y foco de la responsabilidad principal de la humanidad es decir que el medio ambiente y las otras especies aunque importantes no están en el mismo nivel que dios a diferencia de otros relatos de la creación promulgados por pueblos vecinos se está refiriendo a otras religiones y formas alternativas de pensar acerca de la relación con la naturaleza el adorador en el antiguo testamento es alertado acerca del error y pecado ofrecer culto a otro dios que no sea dios mismo por ejemplo este versículo de éxodo dice perdón no tengas no tengas otros dioses además de mí se explica esto se explica como no hacer ningún ídolo y nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo ni con lo que hay abajo en la tierra ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra ahí están los versículos la biblia excluye todo panteísmo o sea el panteísmo es el punto de vista de que dios está en todas las cosas y por ello todas las cosas deben ser referenciadas al punto de rendirles culto también excluye la virtual deificación de la naturaleza en algunas formas de naturalismo y la clase de adoración a dios al aire libre que ocasionalmente se propone como alternativa a la adoración de la comunidad cristiana a dios revelada y encontrada en jesucristo o sea como que para adorar a jesucristo hay que adorar a la naturaleza digamos así todo al estilo de como se llama este compa que hizo el papel de joker pero el joker más malo de todos a ver a ver quien me dice ahí no saben como se llama Jared Leto es el Jared Leto tiene una una religión rarísima no sé si la han visto pero si algo así parece sin embargo aunque no se le debe rindir culto a la naturaleza debe ser respetada el punto simple y obvio de los relatos en génesis es que compartimos un creador en común el mundo de la naturaleza no menos que el mundo de la humanidad es el producto de la mano creadora de dios esta es la verdad que debe despertar en un cristiano un sentido de asombro ante la naturaleza la biblia da muchos ejemplos como en todos esos versículos la relación que dios nos ha conferido con el mundo se expresa en dos palabras esto es muy importante la primera es dominio estamos puestos sobre el mundo con sus demás formas de vida la especie humana es la cumbre de la creación y es intrínseca al propósito de todo el cosmos convicción que no queda inválida por la vastedad del universo lo que no es ninguna idea nueva trágicamente debido a la condición humana de la condición caída de la humanidad el dominio que dios nos dio ha sido extremadamente abusado como muchos expertos en medio ambiente afirman hoy la naturaleza ha sido violada por la humanidad durante siglos hemos dejado muy atrás nuestras legítimas necesidades de alimentación y abrigo en la explotación egoísta de la tierra y tristemente el mandato bíblico ha sido citado a veces en apoyo explícito por ende nunca debemos mencionar el dominio separado del otro término igualmente bíblico o sea la mayordomía dios es el dueño de todas las cosas incluyendo la tierra que habitamos y todas sus formas de vida toda su flora y toda su fauna como dices este salmo del señor de la tierra y todo cuanto haya en ella por consiguiente como dice este señor field nuestra posesión es de arrebat arrendamiento y no de propiedad por tanto nuestro dominio es un dominio responsable y al ejercerlo somos totalmente responsables ante dios y un día tendremos que rendirles cuentas y terminando con el último sub sub tema la humanidad con relación al tiempo el mundo en que vivimos y ejercemos dominio y mayordomía es tanto temporal como espacial dios nos da un tiempo el cual en el cual cumplir esta mayordomía y disfrutar de la convenión con nuestro aseor se discute entonces si el tiempo que le fue dado a adán era ilimitado me salté eso perdón ahí el alan del futuro para ver que lo que lo agregue ahí en la en la en la postproducción así que fue la humanidad inmortal por naturaleza volviéndose mortal solo como resultado del pecado o dios siempre tuvo la intención de que tuviéramos una vida perdón limitada las escrituras asocian claramente la muerte con el pecado como dice esos versículos y lutero por ejemplo dice si adán no hubiera pecado todavía estaría viviendo una vida corporal hubiera necesitado comer beber y descansar hubiera seguido creciendo incrementándose y generando hasta que dios lo trasladara a una vida espiritual en la que viviera sin la naturaleza humana animal perdón si me permiten expresarlo así y aún así hubiera sido un hombre de carne y hueso y no un espíritu puro como los ángeles también me parece que es como no sé si es como una posición mixta de que somos mortales o inmortales la verdad no estoy como muy no entiendo muy bien la posición del terro pero esto lo que voy a poner no es del libro sino que yo lo agregué agregue creo que es la posición más acertada y es lo que dice William Lane Craig al respeto y dice en primer lugar en 1 Corintios 15 Pablo dice que la razón por la que tenemos este Soma Sikkon o cuerpo de hecho Craig lo dice súper raro como algo así raro no sé o cuerpo natural es decir nuestro cuerpo mortal y corruptible es porque así fue creado el primer hombre o sea Adán ahora eso fue tan sorprendente cuando lo vi Adán no era mortal en virtud de su caída era mortal en virtud de su creación y luego cuando miré hacia atrás en Génesis 3 y la historia de la caída notas que Adán y Eva simplemente no caen muertos cuando comen el fruto del árbol a pesar de que Dios les dijo el día que de él comas ciertamente morirás no murieron físicamente ese día qué les pasó a ellos experimentaron una muerte espiritual fueron alejados de Dios y ahora separados de él entonces las consecuencias de comer la fruta fueron espirituales no físicas además por qué tener un árbol de la vía en el jardín si eran naturalmente inmortales recordarás que la razón por la que Dios los expulsa del jardín es para que no coman del árbol de la vía y se vuelvan inmortales Dios no quería que comieran del árbol de la vía ahora que habían caído en el pecado pero si no hubieran caído en pecado por qué necesitarían el árbol de la vía si fueran naturalmente inmortales entonces me llamó la atención que realmente lo que tanto Pablo como Génesis 3 están enseñando es que eran creados mortales son organismos biológicos ordinarios que eventualmente morirían a menos que comieran del árbol de la vía entonces para mí eso fue un ejemplo claro o una razón clara de por qué si eran mortales ellos ellos también hay otro otro punto de que como Adán y Eva entenderían la digamos el mandato que Dios les puso de que ciertamente moriréis si comen del fruto o sea cómo va a entender lo que significa muerte si antes no sabían qué es lo que era la muerte entonces está también este punto de que antes del pecado de Adán y Eva ya había muerte también animal entonces entendían lo que es la muerte y también puede significar que si había bueno para otras creencias digamos que en el jardín de Gén ellos eran los únicos humanos pero como sacerdotes pero fuera del jardín de Gén habían humanos algunos creen pero hay muchos pensamientos sobre eso pero bueno con esto terminamos esta clase de hoy o este punto de esta doctrina que como siempre después de cada punto importante o cada subtema se deja los pasajes bíblicos también se si ustedes quieren hacer como pequeños devocionales o preguntas sobre los temas o pequeños grupos que están viendo esto que alguna vez lo llegan a ver estos son como por ejemplo quiz están estas preguntas está la 3 y la 4 la 5 y la 6 y luego están las bibliografías obviamente como esto es un libro traducido mayormente está en 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 inglés yo creo que si hay una que está en español ahí dice visión cristiana del hombre es la única que parece que está en español dice este jose dice no luy luy abrigo saliendo a doctor de ese cristiano diciendo que la muerte no inició con el pecado yo dije que la muerte física no la muerte espiritual porque las escrituras no no dan no hacen una diferencia y más bien lo que sí muestran como dijo Craig que sí muestra que sí es que se refiere a la muerte espiritual principalmente porque cuando cuando se dice cuando les da a Dios el mandamiento a Dan y Eva de someter la creación o los animales el término hebreo para someterlos significa de una manera que un un rey tirano lo hace a un pueblo y prácticamente se hace de una manera agresiva y y de manera poderosa digamos y y al entenderlo con el contexto de los animales y cosas así se refieren bastante a que a que hubo muerte que los que a Dan y Eva mataron para sobrevivir o para o para comer entonces sí hubo muerte en el en el jardín de Edén pero no muerte espiritual hasta que hubo el pecado que esa es mi posición pregunta un cristiano fisicalista me imagino que entraría dentro de la postura sí puede ser ¿verdad? sí no lo tenía pensado de hecho para los que no saben es yo siempre tenía esa pregunta y nunca yo buscaba mucho sobre este este debate dicotomía y tricotomía y no nunca encontré como mucho o sea todo lo que encontraba es que los que piensan que somos tripartitos es por ejemplo el alma era más de los pensamientos y creencias y el espíritu era más de las emociones y el cuerpo pues todas las cosas carnares ¿verdad? y es la primera vez que encuentro esta esta no sé si doctrina creencia mejor creencia sobre que si todo esto sería tomar como los domistas toman la simplicidad divina ¿verdad? que todo es uno al final que no hay separación que no hay partes no hay diferencias intrínsecas en sí que todo es igual entonces contestando la pregunta de hecho déjeme ver el 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 concepto de fisicalismo más eh sí que todo es físico que no hay que todo se reduce a lo físico sí es raro que cristianos más bien me es raro que existan cristianos fisicalistas ¿verdad? pero sí puede ser que entren en esa pueden tener esa credencia parece ser diciéndose que todas estas diferencias son a partir del mundo físico dice Borges habla un poco de lo que podría creer un cristiano fisicalista en un video de analytic que habla sobre dualismo ah sí ese analytic christian es demasiado bueno este más si me compensa con las entrevistas no sé pero sí le pone bonito hasta las animaciones dice pregunta serie Alan usted cree que hay un lugar intermedio entre la vida y la muerte recuerdo haber escuchado que se ola algo así lo que se yo creo bueno como es una pregunta personal voy a decir lo que pienso mucha gente cree que cuando uno muere va al cielo como normalmente lo pensamos yo no definí no lo diría como cielo supuestamente los judíos si creen que todo que todo persona va al seol que es el lugar de reposo sin embargo eh eh si vi la distinción de lo que es el lugar de oscuridad o tormento que es el el seol antes de ir al infierno y el lugar del seno de Abraham porque vemos que 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 en la parábola de Rico y Lázaro si Rico y Lázaro Lázaro está en escena de Abraham o sea como lo lo que mucha gente cree lo que es el cielo y está eh el rico en lo que es el infierno puede ser no no estudia mucho la verdad eh pero si creo que supuestamente el seol es el lugar de reposo donde todo mundo va sin embargo está la palabra del Lázaro y el rico donde Lázaro está supuestamente en el cielo y el rico en el Hades que es lo que todo mundo cree pero hay otros versículos que dicen que todo el propósito de la humanidad es esperar el cumplimiento de las promesas de Dios en Jesús en su segunda venida para que ellos puedan ser presentados con el cuerpo glorificado y vivir juntamente con Dios entonces esta promesa de ya con el cuerpo glorificado y reinar con Cristo si me parece que es el cielo de verdad de verdad de veritas pero el seno ahora no me parece que es el cielo 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 que todo mundo espera también es como ese lugar donde los cristianos que todavía no han sido juzgados ni han sido cambiados su naturaleza o si si para con el cuerpo glorificado o sea no eso no parece el cielo ni tampoco este Hades donde está el rico parece ser igual a lo que se conoce como hiena o lago de fuego que es lo que mucha gente cree que es la segunda muerte o es el tormento eterno o lo que los aniquilacionistas creen que es la existencia verdad entonces para mi si hay como un lugar intermedio pero no el purgatorio sino simplemente el lugar de reposo de creyentes y el lugar de reposo de no creyentes eso es lo que yo pienso la verdad pregunta según la postura sobre el alma que sostiene que es el traducenismo ese padre la madre la causa de la creación del alma del hijo yo hablé sobre esto y y se cree que lo que bueno lo que cuando yo hablé del traducenismo hablé sobre la relación del pecado original y cuando hablo de pecado original no me no me refiero a la a que eres culpable de lo que hizo Adán y Eva sino a la a la corrupción que que dan Adán y Eva por medio de su primer pecado entonces cuando hablé de traducenismo mi creencia fue que que el pecado o sea la corrupción perdón la corrupción del cuerpo se traslada por medio de la reproducción sexual entre parejas cuando digo que que cuando hablo sobre el alma que es un poco complicado porque porque esta que lo que da el alma el 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 semen o la o la concepción en sí porque mucha gente dice que que cuando Cristo nació que no no tuvo inseminación por un humano sino que María le dieron el bebé o no sé cómo fue la cuestión por dentro de María mucha gente cree que nació sin pecado porque no no tuvo esa inseminación entonces muchos creen que la que esta cuestión de la corrupción o la culpa de pecado que realmente no creo se traslada por medio de la inseminación yo la verdad creo que en esta cuestión soy un poco escéptico pues no 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 creo que le que haya un traslado de culpa si creo que haya corrupción y creo que 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 Jesús soportó la corrupción del hombre de la naturaleza humana teniendo verdaderas tentaciones como humano y él las venció entonces no creo esa cuestión de diseminación cuando se trata de cómo se forma el alma si creo que en la concepción de la unión del espermatozoide y el lóbulo se forma y el alma en sí que es donde surge el alma lo que te hace humano entonces esa sería la respuesta hay otra cuestión de que la tenía en la mente y se me va a olvidar es lo de Cristo entonces si Cristo no tuvo esa concepción entonces cómo tiene alma entonces ahí viene esta cuestión de 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 nuevo el problema de cómo se origina el alma verdad entonces no sé cómo contestarlo la verdad está la postura neopolonialista de Craig que dice que Dios tiene centros de conciencia uno subconsciente y otro conciente cosas así tal vez la la solución es que que el alma de Cristo es impartida por la esencia divina puede ser no sé la verdad hay muchas cosas que tengo que estudiar sobre eso y tengo que organizar mis creencias sobre eso pero falta mucho estamos aprendiendo todavía no sé no sé nada